Se cortó la comunicación. Así es. A esta hora, con la saturación que tenemos del uso de Internet con tantas personas que tratamos de comunicarnos, pues las cosas cambian. Pero estamos aquí de nuevo. No puedo enlazarlos, pero sí puedo responder sus preguntas siempre y cuando obviamente sean congruentes a lo que estamos hablando. Saludos a todo, a todo el club de fans de Angie, a toda la gente que nos ve y que sigue la ruta de todos los académicos. Un abrazo para todos. Como saben, estamos terminando muchos procesos para poder tener ya certeza total de qué va a pasar con esta pandemia. Mientras tanto, hay infinidad de consejos, hay infinidad de cosas que tenemos que hacer. Yo les decía que algo fundamental que tenemos que hacer ahora es escuchar en el silencio. Es escuchar en el silencio y ver en la obscuridad. Nos toca trabajar con nosotros mismos. Este aislamiento no significa nada más no tocar al vecino o a la gente que te rodea por miedo a una infección, sino estar en interiorización con nosotros, saber exactamente qué, cómo y cuándo, qué quieres hacer, cómo lo quieres hacer y cuándo lo quieres hacer. Tenemos que depurar. Tal vez muchas personas como nosotros estamos realmente cansados de seguir una rutina que no nos pertenece, estar tal vez dedicado a un oficio que no es el tuyo, estar en una relación que no es la tuya, estar incluso en una carrera que no es la tuya. Esta pausa mundial, esta pausa tan impresionante, nos debe servir a todos para tomar conciencia y para hacer realmente una valoración de lo que estamos haciendo más, no solamente como humanidad, que hay bastantes cosas, sino como ser individual. ¿Cuántos de ustedes están haciendo cosas que realmente no desean? Que se ven forzados por el contexto, por la familia, por el tiempo, por las circunstancias, y estamos ahí, siguiendo un camino, con los miedos tradicionales de no, no puedo dejar de hacer esto porque sería como regresar, como involucionar, y no está bien, porque únicamente tenemos una oportunidad en esta vida, de vivirla. Tenemos que ser claros, tenemos que ser congruentes, tenemos que tener una capacidad de tomar decisiones claras, de arrepentirnos de los errores, de tomar control del volante de tu vida y darle vuelta, cambiar de carril, cambiar de circulación, bajarte del coche si quieres, pero tenemos que hacer un cambio radical. Que no pase en balde esta cuarentena el tiempo que dure, que no pase en balde este tiempo de aislamiento, no te conformes con subir videos divertidos a internet, ni hacer ejercicio como loco, hacer recetitas de cocina, no. Haz lo más importante. Toma conciencia de ti. Toma acción en ti. Toma respuestas en ti. Hazte preguntas. ¿Quién eres? Nunca es tarde para cambiar, pero hazlo ya. Que sirva esta pausa general, esta pausa de vida para cambiar la estúpida y frenética reactividad que tenemos todos. Seamos proactivos, no reactivos. Tomemos acción. Seamos realmente creadores de lo que queremos ser. No repitas lo que ves. No sigas el camino por costumbre. Renuncia a todo. No sigas adelante siendo uno más. Sigue adelante siendo tú. Libre. Pleno. Feliz. Porque si hoy es el último día de nuestras vidas, tenemos que irnos tranquilos. Tenemos que irnos en paz. Tenemos que irnos con la conciencia absolutamente plena de que hicimos mucho o poco mediano lo que quisimos con un sentido estricto del respeto ajeno, del respeto a ti mismo y del respeto universal. Si hoy fuera el último día de nuestras vidas, ¿qué harías? Esto que estamos viviendo ya como una cotidianidad es una pesadilla que ya tal vez se borró porque ya te acostumbraste a ella. Hace dos meses esto parecería una auténtica escena de una película. Hoy es tu verdad. ¿Quién dice que mañana las cosas no van a ser peor? ¿Quién dice que mañana no van a pasar otras calamidades? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que nuestra vida está comprada? ¿Por qué esperar a que llegue el desastre para arrepentirnos? ¿Por qué esperar a que llegue el agua hasta el cuello para poder decir ah, necesitaba tener un salvavidas de protección? Ese salvavidas es conciencia. Ese salvavidas es estar pleno, estar lúcido, estar activo, estar consciente, estar accionando a lo que quieres, no reaccionando a lo que la vida te va dando como limosnas, como virutas, como pedazos de pan. No somos eso. Somos líderes. Somos creadores. Somos lo más parecido a Dios. Hagamos de nuestra vida un paraíso, no un infierno, encerrado en costumbres, en contextos tóxicos, en seguir el patrón que no te gusta. Para ya. No hay más tiempo. Vive la vida y ahora más que nunca queda el refrán como si fuera el último día de tu vida. porque esto que para ti es cotidianidad hoy, hace un mes y medio, era una completa irrealidad, era una pesadilla imposible de vivir. Hoy lo es. No te acostumbres, no te acostumbres a ella. No lo teníamos. Éramos libres. Éramos libres. Ahora no. Cambiemos ya nuestro nivel de conciencia como personas, como familia, como sociedad y como humanidad para poder que esta pesadilla se convierta y podamos podamos superarla con éxito. Y el éxito no es la vacuna para el coronavirus. El éxito es la trascendencia de nuestra conciencia para poder ser mejor humanidad, mejores países, mejores humanos, mejores seres, mejores almas, acabar con la polución, acabar con la violencia, acabar con la corrupción, acabar con la maldad, convertirnos en seres espirituales que así venimos a esta tierra. Eliminemos lo tóxico de nuestra vida ya. No pierdas tiempo en esta cuarentena. No es una carrera cibernética para ver quién hace el mejor video. Es crecer en ti. Luchar por ti. Es interiorizar en ti. ¿Cuándo habías tenido tanto tiempo libre? Hazlo. El caos que vivíamos antes era estúpido. Ahora que estamos en calma, replanteemos muchas cosas. No perdamos el tiempo una vez más. Este parón no es fortuito. No es gratis. Independientemente del caos económico que pueda venir o no, es tu conciencia lo importante. El dinero es recuperable, tu vida no. Tu conciencia no. Tu ser no. ¿Estamos? Hay preguntas. Del caos viene el orden, dice Marcos Sánchez. Sí, Marcos. Yo tengo una teoría que no es mía, es de muchos escritores cuánticos que dicen el único propósito del universo es la destrucción. La inercia natural del ser humano es la destrucción para poder después la vida. No es la vida y después la muerte. Es la muerte. El primer paso es la muerte, es la destrucción, es la transformación. Después viene la vida. ¿Qué significa? Después de un momento de caos tan frenético en cualquier momento de tu vida, sea sentimental, económico, pandémico, etcétera, significa que es el avistamiento de un nuevo renacer en todos los sentidos, en todas las épocas, pero depende de nosotros. Por eso la conciencia es importante y el accionar es vital. Gracias por sus palabras y consejos. Me dice Kathy. Gracias, Kathy. Me gustan mucho las pláticas de Héctor. Saludos de Monterrey. Gracias. Corny, qué buenas palabras, maestro, de ahora. De ahora. a pensar diferente. Gracias, Vero. Sigan apoyando a Dalú en el proyecto. Ya les dije, nosotros apoyamos a todas las personas. Tenemos las puertas abiertas para todos, pero no obligamos a nadie a trabajar con nosotros. Invitamos a todos para poder que trabajen y felices de la vida. Aquí no hay nada oculto y no hay nada. Les pido, por favor, hablemos de algo. Esta plática no es hablar de las carreras de los académicos. Esta plática es para hablar de nosotros. Sí se puede. Si no, con gusto te respondo. Se vale a veces cansarse y cómo continuar. El cansancio es normal. Pero, pero, eso me lo pregunta Lúdica y un bajo te hace, pero fíjate, el cansarse es normal, es normal. Pero, ¿cómo te restableces? Ahí es el cambio Lúdica. No es nada más dormir, tomar agua, no, es tomar conciencia de qué hace que te canses. Si es físico por una actividad física, ok, pero si es un trabajo cotidiano y el cansancio es severo, significa que estás desperdiciando energía en algo que realmente es un espesor, que no funciona, que no te está construyendo. Entonces, tienes que replantearte cómo trabajar o cómo llevar una relación o cómo llevar cualquier cosa para poder saber dónde está la fuga de energía y tratar de evitarla. Si el asunto es tóxico, tienes que cambiar. Dice Diana, gracias por sus consejos, esperamos que cuando acabe todo podamos estar, podamos ser mejores personas, ojalá. Es buen momento para darnos cuenta de muchas cosas totalmente. Adrián dice la vasija, sí, la vasija en el sentido cabalista es el trabajo que tenemos que hacer como personas para poder hacernos meritorio de la luz, de las bendiciones, del dinero, de las relaciones puras. La vasija es crear el ambiente propicio interno para poder recibir todos los dones de Dios y del mundo. dice José ¿qué qué importa hacer recetas de cocina? Me encanta y me hace vivir. ¿Qué tiene de mal o nada? Síguelas haciendo. Gracias, valiosos comentarios, gracias. Desde Monterrey un maestraso, muchas gracias. Abramos nuestra vasija siempre. ¿Qué religión profesa cabalista? Christian Day dice si no se tuvo la oportunidad de decir adiós de pedir y otorgar un perdón es duro vivir con eso. No, no es duro, hay que trabajarlo. Los perdón cuando ya se van las personas, cuando no están con nosotros es posible hacerlas por medio de una meditación muy conducida, muy clara donde te vas a encontrar con esa persona a la cual no le dijiste perdón, te vas a conectar energéticamente con ella y le vas a decir perdón. Háganlo, funciona. Bien, les doy un abrazo a todos, se les quiere mucho y nos vamos a ver muy pronto. Que estén muy bien.